Un año más de estar gozando de la gloria junto a ti Nunca jamás me imaginé que fuera así Nunca creí tan ciegamente en el amor Gracias a ti, cambié mi forma de pensar y de querer Con solo verte experimento un gran placer Dudo que exista en este mundo algo mejor Un año más de acariciarte y escuchar tu dulce voz De compartir algo tan bello entre los dos De venerarte con inmensa devoción Gracias a ti, he conocido la luz en mi existencia No necesito nada más que tu presencia Para sentir esta alegría en mi corazón Gracias mi amor Por regalarme tanta dicha un año más Por no pedirme nada a cambio y tú me das Tu propia vida sin ponerme condición Un año más Y muchos más te adoraré sin descansar Ni en miles de años te dejaré de amar Eres mi amor Eres mi cielo, mi más grande bendición Un año más De acariciarte y escuchar tu dulce voz De compartir algo tan bello entre los dos De venerarte con inmensos De venerarte con inmensa devoción Gracias a ti He conocido la luz en mi existencia No necesito nada más que tu presencia Para sentir esta alegría en mi corazón De venerarte con inmensa